Bueno, ya ustedes vieron como estos oficiales de los bomberos nos dijeron cosas muy interesantes. Recuerden que DDT, ¿verdad? DDT hay que comprarla, hay que comprar las revistas Sucesos. Entonces, yo quería reiterar que la situación de los bomberos ha cambiado mucho bajo la jefatura de General Díaz. Ya depende de la Secretaría del Interior y Policía. Los bomberos están ganando como nunca habían ganado. Bajo los suplicios del Interior y Policía. ¿Los? Los suplicios. Auspicios. ¿Eh? Auspicios. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, nos gustaría ver... Profesor, ¿qué rango tienen los camellos? ¿Los? Los camellos. ¿Qué camellos? Porque son los bomberos los que desfilan los reyes. No, no, son como caballos. Ah, son caballos. Son caballos. Pero aquí los reyes... Póngase de pie. Vamos a ver si usted aprendió algo de lo que nos dijeron los oficiales. En caso de que haya un fuego y humo en un sitio, ¿cómo usted debe salir de esa habitación? ¿De dónde? Tosiendo. Oh, pero yo si estoy en una casa, ¿verdad? Bajito. Me jondeo por la ventana. Me jondeo por la ventana porque... Pero ¿cómo usted averigua dónde está la ventana? Porque hay mucho humo. Ah, ¿por qué que no se está viendo nada? No, no. Para usted poder desplazarse y ver, tener cierta visibilidad, ¿a dónde usted debe, cómo usted debe ponerse? Yo no espero tanto. Yo me voy antes de que se nuble. Antes de que se nuble. Muy bien. Vamos a suponer que a ustedes le dicen fuego, usted está en su habitación y cuando usted sale ya está nublada esa zona. ¿Qué dijo el coronel? Tú no ves que estor afuera y el día que yo me muera, sé que tú vas a llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Miren. Ese muchacho. Mira, aconsejalo. Aconsejalo. Amarra a tu loco. Por eso fue que te comieron la pizza. Mira, ese muchacho está inspirado. Ese muchacho le dio precundía un día, mira. Ese muchacho le dio una precundía. Y si me le da precundía por ti, yo no sé lo que va a ser. Amarra a tu loco le dio el marino. Precundía, esa muchacha se sobornó de amor. ¿Eh? Se sobornó de amor. Se sobornó de amor. De amor. Dijendo de alta gracia. Pues mira, que se sobornó. ¿Qué tal? Que se soborné con otra. Mira. Y que aguarda. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. La soborna no es una mujer que está en la vaina. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no es que estoy desesperada por tener amores. Porque lo mío es si tú quieres o no quieres. Y el día que tú no quieras, yo lo que hago es que llamo a 1-800 chicas. Que ahí no le doy decir a nadie y le dice muchísimas cosas por el teléfono aún. Tú no sabes hablar y no te dejas hablando así. Tú sabes hablar y por el teléfono. No, porque yo es una cosa, madrina, que le dicen 1-800 chicas, tú te llamas. Ya tú con dos días que tienen el pueblo, ya tú quieres ser pueblita. Mira, mira, profesor, te voy a robar. Sienta como los que se graduaron en la bolsona de París. ¿En dónde? La universidad de la bolsona de París. La sorbona. La sorbona. La sorbona. Mira, profesor, ese muchacho da pena. Ese muchacho de enamorado. Véale el lagrimón. A conceder. Véale el lagrimón, vea. Ven. Él es como los gatos. ¿Y cómo son los gatos? Usted no me... Siéntese, hágame el favor, señora. Que no me lo hagan llorar. Ok. Que no me lo hagan llorar. Esa prenda, man. Este es un sang que... Esas prendas son carísimas. Esa es la broma también. El único ladrón aquí, sucio, asqueroso, eres tú. Y el otro también. ¿Qué? ¿Cuál otro? Ese. No. El ojo estroso. Ven a decirte dónde está. Ay, ven, vámonos a Invinicio. Calle. Ven para que me enseñe. Ven. Mostrame. Mostrame. No, no, a mí hay que enseñármelo. Mostrame, amor. Miren, Lalo, siéntese. Ah, no. Yo estoy ahí, oí. Ah, no. Si es enseñando, yo me voy. Si es enseñando, yo me voy. Cállese usted la boca también. Que no está enseñando nada. Que se lo mostren. Si es enseñando, yo me voy. El verbo mostrar es irregular. Es así. Que se lo muestren. No, profesor. Usted... Usted acepta que yo denme una demostración. De cómo se vea esta persona. Te puedo ver conmigo. Confédese que hay algo. Te puedo ver conmigo. Una patada que cae en la silla, canalla. Ustedes viven. En la silla, canalla. Una patada que cae en la silla, canalla. ¿Oíste? ¿Dónde? Ok. Por Nueva York, por allá. La silla, canalla. Que si usted acepta que Plácido y yo hagan una demostración de cómo se besan dos personas. Mira, te doy un sillazo. Te doy un sillazo. Mira, yo no he comido. Pero te doy un sillazo. Ah, pero ven, yo lo hago. Ven, yo lo hago. Vamos ver, pájaro. El diablo. Vamos ver, pájaro. Una demostración. Siéntese. Siéntese. Venga, venga, venga. Hola, voto. Siéntese. Aqueroso. Siéntese. Siéntese. Tápese eso. ¿Qué? Pajarón de diablo, pajarón. ¿Qué es eso? Pajarón, pájaro. ¡Cápese eso! Y no lo niego, no lo niego, no lo niego. ¿Por qué no hace una demostración? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miguel Sáenz Mejía era un hombre que no quiero que sabéis. Ese se arrodilló, se arrodilló y lloró. Cuando lo vio. Cuando lo vio usted, claro. Pero yo no sé qué a lo que a ustedes le venden. Es raro que se ven siendo gente grande porque para los países de fuera se besan los hombres. Bueno, como vaya, ve, ve, ve. ¿Cómo fue? Mira, yo me voy a presentar como un chivo. Se sabe como un chivo. Te seca si te besa un chivo. Si te besa un chivo, te seca. Siente ese margado. Dice, yo, está ahí porque a mí usted me pone como. Margaro, vos tenés que te besa un chivo. Mira, yo me cojo tres algarrobas primero. Pero yo no te he dicho, yo no te he dicho a ti que le pongo un botón a esa camisa. Ya, deje, que está tranquila. Vicente, ¿cómo se está? Sí, repite. Repito la pregunta. Usted se está quemando un sitio, un apartamento. Y hay mucho humo. ¿Cómo deben ponerse ustedes para poder salir? De lado. Entonces no sale a ti. Dígame, profesor. ¿Cómo usted debe ponerse para salir de un sitio con mucho humo? En actitud de alerta para que vengan los bomberos. ¿En la actitud? De alerta para que vengan los bomberos. Oye, esa vaina. ¿Y qué hago? Bobby, ¿cómo usted sale de un sitio? Callado. Aguantando la respiración. O sea, que ustedes ninguno oyó lo que dijo el coronel. Es el acto y mal, aguantando la respiración. Margaro, ¿cómo fue que dijeron? ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Ganó el encogido! Oiga, pero hay fuego. Cuidado, se hagan. Dígame usted, ¿cómo se sale de un sitio con un aire que ando de humo? Yo supongo que el otro día en el periódico. Oficial. Es verdad. Es verdad. El bienvenicio. ¿Qué? Usted no oyó la clase tampoco. Yo la vi, pero ¿y qué? Hay mucho humo en un sitio. Hay fuego. ¿Cómo usted sale? ¿Cómo usted busca las puertas? ¿Y cómo se pone? Oye, ahora, ¿quién le dijo a usted que yo estoy ahí adentro? ¿Usted está ahí adentro? Hay mucho humo en un sitio y mucho fuego, pero yo no estoy ahí. ¿Usted está ahí? Yo no estoy oyendo, no me llaman. No, yo no voy a fuego. No me llaman. Usted depende de la cosa hasta yo de que un fuego. ¿Por qué yo? Hay que salir arrastrándose, agachándose. ¿Agachándose? Agachándose. Hay problema. Boca abajo, con los brazos, como si fuera... Y eso no da mala impresión. Muy mala. Imagínese, vea. Vea. Vea, vea. Vea. Ven, 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 Bobby, Bobby, ven. Así es como se debe salir. Mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú tienes lo tuyo. ¿Por qué tú cogiste para allá? No, no. ¿Qué yo cogí para dónde? Sí, yo no tengo la culpa. Ya. No tengo la culpa de seguir. No, yo lo que estoy dando es carta. ¿Cómo es que se... Me lo cogiste para allá. Ay, no, no lo vayan a pensar. Porque tú hubieras sido otro y te paras ahí donde ella. Y seguiste para allá. Y con la lengua afuera, como los perros. El campesino es pato, el campesino es pato. Ey, ey, ey. No se revalen con él. Espénte, caballero. Usted oye, que yo nunca le faltaba a usted. Usted oye. Usted es loco. Usted es loco. Yo te rompo la boquita. Así. 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 ¿Tú sabes? Vamos. ¡Qué buena me da! ¡Vamos! ¡Darans! ¡Darans! ¡Telea! ¡Rómpele los espejuelos! ¡Rómpeselo! Y la otra vez. ¡No te rompenlo tú! Vamos a hacer... ¡Ay! Eso ahí te lo rompe. No, no te pongas, ¿no? ¿Eh? Esa trapo de vieja hay que respetármela aquí. Esa es mi madre. ¿Usted oye? Esa trapo de vieja. Hay que respetármela aquí. ¿Usted oye? Estoy yo para defender la... Lo que parece es un saco de caibón sin moño. ¿Quién? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Llega peluano! ¡Ah! 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 ¡Ay madrina, madrina! ¡Madrina! ¡No, adiós! ¡Ah! Es que yo... ...este se mataré. ¡No, pues tiene que... a la madrina suena la madrina margaron en el sitio donde usted que es el que usted trabaja bueno el papá mío sembró para cosechar 16 muchachos en dos mujeres pero además de eso que se siembra el instructor de un burro allá ustedes siembra usted cosecha usted mismo es su papá no yo soy monaguillo ella en la iglesia él ayudaba mi padre y yo monaguillo y que número de soltadas y hay una cantina que es una cortina es una cortina una sábana con un hoyo en el medio y va mucha gente a la iglesia como no no todos los días y ayuda a misa todos los días pero yo mismo yo le voy a decir una cosa yo no voy a rezar yo lo que voy por una o tía que dan y yo lo que hago es que después que termina la misa me ajusto media copa que hay que no son consagrados no sé si son consagrados yo no lo hago porque usted sabe que eso es un pecado exacto sí media copa todo es muy atrevido hablando así de la iglesia de manera que ustedes no aprendieron nada de lo que dijeron aquí de bomberos nada aprendieron usted nada aprendió el salvamento en caso si usted va a comprar un tanque de gas como usted debe ver si está bueno o está mal le da la vuelta le da la vuelta le da la vuelta como que le da la vuelta mira por aquí da la vuelta por ella está bueno dámelo venga que guatavala le está metiendo los dedos en la vaga de la vaga que 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 dijo el coronel sobre los cilindros que si tiene la carabelita es malo que si tiene la carabelita es malo que si tiene pepe pepe no debe comprarlo si pepe lo que diga puerto plata y entonces uno se lo lleva abrazado en un motor atravesado porque con el hacho de caibón uno no lo tiene que prenderlo de una vez sube la candela no tiene uno que talle puesta que uno se queme con algo uno yo cojo mi hacho de beña y lo prendo muy bien bueno ahora hay otra época vamos a terminar casi la clase estamos en la época de navidad navidad otoño no estamos en navidad otoño otoño estamos en la época de al viento ah bueno ah por fue a usted que se lo tiró por fue a usted que se lo tiró porque hay acumulo aquí ya éste me está señalando no deja de tener razón profe ya éste me está señalando a mí a mí no me gusta eso pues no podría quien más no señor no señor que quien más mire madrina la tan al viento doña madrina que un tiempo de problema de preparación sí porque fíjate mira el hombre cuando come bailas que no le caen bien el estómago se infla el estómago se hincha y se le apalastran los intestinos no todavía no estamos en época de navidad esta es una época de preparación ahí es donde quería llevar ese muchacho le cayó un ajito una vez y una 20 casada que se comió con unos aguacates pero no estamos hablando de eso estamos hablando de una época cristiana una época dentro de nuestra religión que se llama la época de al viento la época de preparación ¿por qué se llama así? porque es la época del advenimiento y entonces hay que prepararse para eso porque viene la navidad y hay que celebrarla sana y santamente la navidad no es para usted andar borracho por la calle ni andar como los locos exactamente ¿cómo pasa usted su navidad? borracho con un perro yo empiezo el día 4 yo empiezo ¿eh? el día 4 yo empiezo ¿y usted plazo? yo saco una silla de aplata para el frente comienzo ahí a darle suave tú ves ¿cómo se le llama darle suave? mi cervecita para refrescarme y con el agua vamos para allá chau vamos para allá chau profesor ¿por qué es que santa claus nunca anda con la doña? ¿qué doña? santa claus con la esposa de él con mary crima eso es la esposa de santa claus la esposa de santa claus a la de los muchachos que santa claus sus hijas en su madre su hija la esposa de los muchachos Váyase tranquilo No sigas No sigas Yo supongo ¿A dónde usted pasa la Navidad? ¿Eh? ¿La Navidad dónde la pasa usted? En el campo comiendo muchos chicharrones y entre sijo Entre sijo y chicharrones Eso es su Navidad Adiós El hambre que yo pasé en el año La mato en esos cinco días de Navidad ¡Hombre! ¿Pero cuándo? ¡Hombre! ¿Y usted, su familia O sea, dinero no, pero no comen bien No cosechan La familia no come bien Es la pegatura Porque usted está bastante No, yo estoy Ah, pero que yo trabajo para comer Sí, yo trabajo para comer Pero usted dice que no trabaja ¿Qué? ¿Usted lo que es monaguillo? Pues yo soy monaguillo Ah, parte de la agricultura ¿Y él qué trabaja? Adiós en monaguillando Pero eso no vea Eso no vea para comer ¿Qué se come la hostia? Usted sabe que siempre El padre le Pues detrás ¿Cómo así? ¿Cómo así? De la ofrenda le Bueno, pero le puede dar un par de pesos Pero para mantener ese talaje No es cuestión de dos pesos Sí, pero lo que pasa es que yo vivo para allá Haciendo bonos y cosas ¿Haciendo? Bonos ¿Qué son bonos? Bonos son una cosa que uno se la lleva Un papelito blanco Y usted le pone un cinco Y le dan cinco pesos por cada uno Usted ve Entonces yo hago así Hago quinientos bonos para Navidad Y eso me da hasta Semana Santa En Semana Santa huevo Y le repito el taco Huevo y hago bonos Y después viene entonces Y el día los padres Huevo y requinto Pero se supone que los bonos Ustedes vendían un bono Y hay que devolver el dinero ¿No es así? Sí, hay que devolver el dinero Lo que pasa es que la gente no lo sabe para allá Porque recuerda que en la loma está yo a él ¿Y quién es el ladrón entonces? ¿Quién es el ladrón? No, espere, espere ese caballero No, yo no soy el ladrón ¡Él! 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 Dígame un verso ¿Y que es lo que voy a saber? ¡Él! ¡Él! Lo que pasa es que yo cojo poeta de otra gente, poesía, y se la digo a la gente para allá. Pues diga una. Ustedes saben la de los zapaticos me aprieten. Háganme el favor, te dicen para su padre. ¡Ay! ¡El sermón de aviento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza!